Oye, las carpas están bien bonitas, Álvaro, y hay unas bien chiquitas. Si me compro un 5 litros... No, te la vendo. ¿Cómo? No, no te la vendo, Michal, porque realmente tendrías un pez en muy malas condiciones. Oye, aparte crecen muy rápido, ¿no? Sí, se te va a morir. Correcto. ¿Por qué? Porque te va a brincar. Es un pez muy estresante que brinca. ¿Cómo están, mis pececitos? ¿Qué dicen mis acuaristas? Este es el lado B de los acuarios, y este es un nuevo video, una vez más, en AquaXtip, con Alvarito. ¡Comenzamos! ¡Con el alvarito, córrele! ¿Cómo están, mis queridos acuaristas y pececitos? Sean ustedes bienvenidos, sí, efectivamente, a un video más, a su canal que más les gusta, el lado B de los acuarios. Una vez más en AquaXtip, la tienda de confianza de Charles Fischer. Ahorita, más adelante, vamos a decir en dónde estamos ciertamente ubicados para que se vengan a dar una vuelta. Pues el día de hoy, mis queridos Fischer, cada que hago un en vivo, cada que los veo, siempre me preguntan, Charles, ¿qué peces pueden ir en un acuario de 40 litros, de 20 litros? El día de hoy vamos a hacer una media de 20 a 60 litros, no más acuarios chiquitos. Y qué mejor que aquí en el tienda que conoce de Charles Fischer, AquaXtip. Vamos a presentar a una persona que ustedes ya lo conocen, el guapo de guapos, el handsome de handsome, el mismísimo Alvarito. Alvarito, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, Charles, aquí trabajando un ratito y vamos a darle. Bueno, pues el día de hoy, amigo, vamos a hablar acerca de peces que se pueden tener en un acuario pequeño. Creo yo que hasta un 60 litros sería un acuario todavía de tamaño pequeño, de los 20 a los 60. También existen de 10, existen de 5, pero la mayoría empezamos al menos con un 20 litros, ¿no, amigo? En adelante. Bueno, pues antes, mi querido amigo, de continuar con este video, ¿te parece si mandamos a un pequeño anuncio? Perfecto. Porque primero lo que deja y después lo que sigue. Vamos a empezar. Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es el Pececito Shop. Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados, filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios, todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones lo tenemos nosotros. Recuerda que hacemos envios a toda la república, entregas personales, NKTP. Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla, mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido. Recuerda, somos los mejores, el pececito shop. Algarito, este, pues regularmente, ¿qué tamaños de acuarios en los que tú, al menos en tu tienda, sueles llegar a ver que la gente dice? Ok. Mira, aquí por lo general se nos vende más los estándar, que es de 5, 10, 20, 40. También hemos llegado a vender lo que son los acuarios cubos de 60, 80 litros. Muy bien. También se venden muy bien estos, pero lo que más se vende son los... A ver, platícanos, ¿qué tamaños son estos? ¿Este será de 5? Este es de 5 litros. Correcto. ¿Este es de 10? 10, 40. Y este es como de 60, más o menos, ¿no? 60, 70 litros. No tenemos ahorita el de 20, porque, pues, se vende, amigo. Sí, se vende. Pero regularmente siempre tiene 5, 10, 20 y 40. Obviamente, bajo pedido, pues, pueden meter hasta de 1000 litros. No pasa nada, ¿no, amigo? Eso no pasa nada. Entonces, más o menos, serían los peces para este tipo de acuarios. Acuarios, perfecto. ¿Vale, amigo? Entonces, ¿te parece si ahora sí pasamos para acá? Ok. Para ver. Muy bien, Alvarito, pues, hay una extensa cantidad de acuarios que podemos encontrar en Aquarstream. Y, bueno, pues, vamos a empezar con algunos, de los cuales nos vamos a hablar al día de hoy. ¿Qué peces pudiéramos encontrar para un acuario pequeño de este acuario? Ok. Para un acuario de 5 litros, mis chavs, tenemos lo que son molis, micis. ¿Puedo meter lo que son los neones, el neón azul? Ahí está el neón. Ajá. ¿Puedo meter también ese? Vamos a acercarlo. Ahí está el neón. Ahí está el neón. Ajá. Perfecto. Pero, lógico, sabemos que son peces más de cardume lo que es el neón. Lo máximo pueden meter unos 3 pececitos, yo creo, de esos. Sí, señor. En un acuario de 5 litros. Muy bien, hermano. Entonces, este tipo de peces, si se pudieran dar neones, son picos, ¿no, hermano? ¿Qué le llaman? Ajá, medio pico. ¿Qué tanto llega a crecer un medio pico, hermano? No, no crece mucho, a lo mucho de unos 10 centímetros, ya exagerada. Ahí está el neón. Entonces, también pudiera ser una especie que se pudiera considerar para este tipo, ¿no? Sí, sí, entre las cebras, este, gupis. Ok. ¿Qué me dices del peces de paraíso? Paraíso también. También pudiera ser, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que crecen más como para un 60 litros, ¿no? Porque crecen un poquito más. Crecen un poquito más. Por lo general, este, bueno, también han metido tortugas, luego me llegan y me compran peceritas de este tamaño para una tortuga. Ya. Pero les dura muy poco el gusto tener una pecera chica, que después llegan a comprar una más grande. Muy bien. Por cierto, aquí tenemos gupis, que también son una buena opción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿cuál es el problema del pez millón o del pez gupi, mi querido Alvarito? Ok, es, eh, la, la desventaja es de que son peces que se reproducen muy rápido, sumamente rápido, y puedes meter tú una parejita nada más, y a la semana ya tienes ahí todos los alevines. Muy bien, hermano. Entonces, esto sí, el problema, yo creo que si quisieran tener un 40 litros, está bien, que metieran un macho con unas dos hembras, y con eso tienen como para un mes, dos meses. Sí. Y ya se le va a tener, va a estar lleno ese acuario. Ajá, el único problema, yo recomiendo más este tipo de peceras chicas para lo que es un beta. Ok. Sabemos que el pez beta, pues es solitario el pez. Señor. Es solitario, y tiene un, tendrá un buen espacio en este tipo de peceras. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos meter, como decía el Mishar, un macho con dos hembras, se va a reproducir, y para que se te den los alevines y tengan una escondencia, tienes que meter plantitas. Sí, o rocas. Ajá, o rocas para que se escondan, entonces te va a quedar muy reducido el espacio. Es correcto, esto también tiene toda la boca llena de razón, hermano. Muy bien, ¿estos pezitos, hermano, se podrían o no se podrían? Sí, también. ¿Cómo se llaman, ese amigo? Mira, ahí tenemos, bueno, hasta abajo tenemos coridoras, tenemos ojo rojo, rostbein, y silver tie. Muy bien. Estás hablando francés, hermano, pero bueno, perfecto. También, por cierto, por cierto, yo siempre recomiendo, hermano, aunque sea un acuario chiquito, meter al menos unas cuatro coridoras, por el tema de que a veces llegamos a poner alimento y se nos llega a pasar un poquito, y las coridoras son como carroñeras, se comen la comida de la parte, ojo, no comen mierda, no comen cata, comen el alimento que suele llegar a sobrar, ¿no? Sí, sabemos que le echamos el alimento, llega a flotar un ratito, pero después de un rato cae. Es correcto. Entonces, de lo que se alimentan las coridoras, con su defecto pez gato, que muchos lo conocen así. Muy bien, hermano, perfecto. Bueno, ahí están algunas opciones. Una de estas, hermano, es que ni me gustan, y pues la podría poner en unos 60 litros. Se podría meter en unos 60 litros, pero no cabría, no... No se golpearía, yo creo, ¿no? No sería adecuado para el tamaño, ese ya mide alrededor de unos 25 centímetros. Hay una enfermedad, no sé si es llamarle enfermedad, Álvarito, pero cuando un pez está en un acuario muy chico, suele llegar a tener enanismo, es decir, no crece, pero no crece no por la buena genética, no por tu alimento, no por tu filtración, sino porque no tiene suficiente espacio. Entonces, ¿para qué le vamos a causar el enanismo? Mejor compremos un acuario de acuerdo al tipo del espacio que vamos a comprar. Hay muchas opciones, como ya estamos viendo, que podemos llegarlo a hacer, ¿no? Muy bien, después de un desperfecto por ahí, Álvarito, que tuvimos, volvemos otra vez. Entonces, estos son los famosísimos gotas de sangre, ¿no? Gota de sangre. Estos también, ¿no? Ajá, son los que serían más rojitos. Esos son los, este... Sí pueden entrar todavía en un acuario de esos. Son estos, ¿no? Ajá, sí, son esos. Perfecto. ¿Esos qué son, amigo? Buenos Aires. Ok, el famosísimo Tetra Buenos Aires. Yo creo que ese sí sería por unos 60 litros, ¿no? Lo que tú comentabas hace rato, hay que tenerlo en cuenta, son peces de cardumen. De cardumen. Que mínimo, es que ahí vamos a entrar en un debate antiquísimo, porque la gente dice que un cardumen es de 100 para arriba, pero en el tema de los acuarios caseros, yo me atrevería a decirte con 6, ya podemos armar un buen cardumen, ¿no? 6 a 10, pero 6 yo creo que sería como el mínimo, ¿no? ¿Qué son estos, amigo? Bueno, ahí tenemos lo que son barbos, el barbo rosado. Correcto, correcto. El barbo normal, tenemos también guramis. Sí, aquí están los guramis. Que el guramis sí puede estar él solo, ¿no? Sí. No es de cardumen, el sumatrano sí. Sí, sumatrano. Sumatrano, sí, sumatrano, ¿ah? Ajá. Sumatrano, ¿no? Sí, el rayadito. ¿Esto es lo que se llama? ¿Esto es lo que se llama? ¿Esto es barbo? Barbo, barbo, barbo. Barbo. Barbo, sumatrano, miren, esa es una estupidez que yo acabo de decir ahorita. Correcto. Muy bien, hermano. Aquí tenemos más, este, cuaridoras. Cuaridoras. Pero bueno, eso ya lo mencionamos al rato. Oye, las carpas están bien bonitas, Álvaro. Y hay unas bien, este, chiquitas. Sí, son caras. Si me compro un cinco litros. No, te la vendo. ¿No? No, no te la vendo, Michal, porque realmente, pues, tendrías un pez en muy malas condiciones. Oye, aparte crecen muy rápido, ¿no? Sí, se te va a morir. Correcto. ¿Por qué? Porque te va a brincar. Es un pez muy estresante que brinca. Eso también es muy cierto. Ajá, brinca y ya. Eso también es cierto. Tenemos este golfis con su huén o la... El cabezayón, ajá. Ese es un perfecto. Ese es de huén, lo aprendí con el famosísimo varón del golfis. Oye, los cíclidos africanos también están bien bonitos, hermano. Son muy bonitos. Están bien chiquitos. ¿Qué es lo para tener en un veinte litros? ¿No es así, Álvaro? Mucha gente ha venido, como lo que es el cíclido tiene colores muy bonitos. Sí, sí, sí. Son de los peces más bonitos en color. Sí, sí, señor. En los acuarismos. Vean ese amarillo tan bonito. Sí, 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 de agua dulce. Entonces, muchos quieren comprar una pesadita chiquita para meter dos o tres peces de esos. No se los he vendido. Pero tampoco. Mínimo, yo recomiendo un 240 litros y unos 15 a 20 peces de esos. Especies, ajá. Este es un famosísimo molly. Molly. Cola de liga, que le llaman, ¿no? Sí, es correcto. No sé si se acansa en la venta, un poquito negro. Vamos a ponerle la luz. A ver si se acansa. Ahí está, ¿no, bonito? Sí. Eso sí, ¿no, hermanito? Sí. Eso sí, yo creo que para un 60 litros, unos 3, 4. Para un 40 litros todavía también puedes meter unos 4. Lo puedes poner. Muy bien. Estos, hermano, son platis, ¿no? Espadas. Y espadas, sí, sí. Espadas y platis. Los famosísimos Mickey Mouse también, ¿no? Ajá, los cola de Mickey. Ajá. Sí. ¿Te acuerdas que estos antes como eran clásicos, hermano? Yo cuando estaba chiquito era lo que más compraba, el espada. Sí, me encantaba. Que le llamábamos hifos, ¿no? Ajá. Le llamábamos hifos. Y por cierto, es un pez mexicano. Es pez mexicano. Por cierto. Colegiando con Guatemala, pero es más, más mexicano. Es un pez más de México. Y luego es difícil encontrarlo. Luego no hay. Pero ya hay hasta de colores como azulitos, ¿sabes, no? Algo así, ¿va? Es que ya hay azul, ya hay blanco. De hecho, ¿tú has traído? Sí, sí. De esas especies. Hermano, oye, las cebritas no me digas que no se puede. Es así. Es así, Alvarito. En un 5 litros podrías meter unas 5. Sí, sí, ¿eh? Sin problema. Sin problema. Oye, las monjas, Álvaro. Las monjas, tal vez en un 5 litros podrías tener unas 2. Solo sin misa, Alvarito. Sin sotana para que las sotanas ya no caben. Eso estuvo bueno, Alvarito. ¿Qué tienes acá abajo, amigo? Igual molis. Molis. Más molis. Allá tenemos unos charales. Unos charalitos. Charalitos. Bueno, charal, pues, casi es para comida. Sí. Aunque, ¿te acuerdas que nuestros tiempos también los llegábamos a tener? Pero bueno, eran otros tiempos. Estas sí las quiero tener, Álvaro. Con un acuario chiquito. No, como crees, Michals. Tampoco se puede, ¿no? No, no. Esa es una, este, pacú. No, hasta sí crecen, pero... Crecen bastante. Otra vez, si puedes tomar la granota que tenemos fuera. Ah, ya la tomaste, ya salió. Sí, ya la tomamos, ya la tomamos. Los escalares, Alvarito. Los escalares, no. Para mi 20 litros de cano, no. Tan chiquitos, Álvaro. Sí, pero no, sus aletas no... Tampoco. Y aparte necesitan acuerdos altos, ¿no? Ajá. Por lo mismo de sus aletas que crecen hacia abajo y hacia arriba. Este... Este tipo de pez sabemos que es más... Que crece a lo alto que a lo largo. Es correcto. El escalares. Estos sí son sumatranos. ¿Sumatranos? Pues este yo creo que en un 60 litros sí, hermano, ¿eh? En un 60 litros, sí. ¿Unos 8? En un 40 litros también te... También yo creo. Hasta unos 6, ¿no? Unos 5 o 6, sí. Sí, cierto, hermano. Muy bien. Este sí, Álvaro. No me digas que no. No me vayas a decir que no es, Álvaro. No, Michals. Una cara azul, ¿no? Ajá, es una cara azul. Que es un cíclido americano. Ajá. Cíclido americano. No, yo tampoco, Michals. También crece bastante, ¿verdad? En un 40 litros te recomendaría tener uno. Oye, en los Oscars, Álvaro. No, menos. No, no. ¿No vas a vender nada, o qué, Álvaro? Es que definitivamente es una buena política, ¿no, Álvaro? O sea, digo, yo sé que a muchos les encantaría, pero es darle una mala vida a un pez, ¿no? Mira, vamos rápido, Álvaro. Para que más o menos vean el tamaño que deberían de tener para un Oscar. Esos peces que ustedes acaban de ver, del tamaño de un dedo mío, crecen en estos monstruos, Álvaro. Y esos están tamaño medio, todas crecen en el doble de esto. Imagínate. No sé si recuerdas, en esta pecera tenía yo dos Oscars, un albino. Sí, señor. Y apenas para el tema de la reproducción. Y apenas los dos cabían. Como estos no se están reproduciendo, puedes tener cuatro. Sí, ahí tengo los cuatro. ¿Cuánto más o menos tiene? ¿700 litros? Son 740 litros. 740 litros, perfecto. Y rápidamente también, Álvaro, rápidamente también, no más rápido, para que vean ustedes de qué tamaño llegan a crecer las carpas y vean ustedes el monstruo de acuario que tiene aquí el buen Álvaro. Ahorita, en esto se convierten las carpitas que ahorita ves. Exactamente. Y eso, mucha gente podrá decir que por cada carpa 1500 litros, ya sabes que ahí se empieza a hacer un debate. Pero miren, aquí hay unas 10, Alberto. Son... 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 10, 11. 11. 11 y tenemos 3 plecos. 3 plecos ya también de un buen tamaño. Y mira. Aquí está un ejemplo claro de lo que te decía de los estradas, de las aletas, de las colas. Sí, señor. Bueno, estos son peces que crecen a lo largo, no a lo alto. Es correcto. Es decir, pudiera estar a la mitad y no hubiera ningún inconveniente. Ajá, por eso por lo general los tienen en estanques. Es correcto. O en puentes. Chaparritas. Chaparritas. Es correcto. Lo que se dan. Ese es un buen dato. Bueno, vámonos rápido, Alvarito, porque yo quiero que mi monstruo lo ponga en un 20 litros, amigo. ¿En un 20 litros? Pues no, yo creo que no. ¿No te va a crecer? Yo creo que no. No te va a crecer nada. En un 40 litros solo podrías tener un ratito. Un pequeño rato, pero... ¿Sí te sabes el secreto de este pez? Que puede estar en dos aguas. Ajá, dulce y salada. Puede estar en marino o puede estar en dulce. Si es de los únicos peces que... Por cierto, ahí les pasamos ese dato. Oye, Charles, ahorita es de dulce, ¿lo puedes pasar a salada? Sí. Sí. Si lo aclimatas poco a poco, es posible. Muy bien. Bueno, acá atrás hay carpas, óscares, peces grandes. Ajá. Oye, el polar blue, ese sí, hermano, ¿eh? Ese sí, ¿no? No, ese en 40 litros. ¿En 5 no? Ese sí. En 5 no, Michelle. Un 40 litros sí, ¿no? 40 litros sí. Por cierto, de alta reproducción, ¿no, amigo? Sí, y ahí tenemos, exactamente, estás tomando dos tallos que tenemos. El chiquito tal vez digas, no, te lo voy a meter en un 5 litros. Sí, lo puedo meter. Sí, sí. Pero no te va a crecer. Se te va a morir más rápido. Sí. Pues el estrés que va a tener y hasta puede saltar también. Es correcto, amigo. Y pues creo que hemos dado por sentado. Ya nada más vamos a hablar de los gupis. Los gupis ya los vimos allá, ¿no? Ajá. Vean este. Obviamente aquí nos tiene Alvarito, pero porque están en... Este... Venta, ¿eh? Sí. O sea, pero realmente ya hay una cantidad de peces muy grande, ¿no? Incluso podríamos decir que sí, pero también el tema de la filtración cuenta mucho, los cambios de agua. En fin, Alvarito. Sí, sabemos que es más difícil hacer una limpieza en una pecera chica que en una grande. Ajá. Porque para sifonear un 5 litros, pues ¿cómo lo sifoneas? Sí. No puedes. Prácticamente sacas todo el agua, ¿no? Ajá, sí. O sea, puedes hacerlo con una manguerita delgada, chuparle y sacar un poquito la suciedad. Bueno, te va a salir toda. Por cierto, no tienes betas, ¿va? Pero un beta también es una posibilidad. Ajá, en un 5 litros. En un 5 litros. Hasta en un litro sabemos que lo podemos tener. Sí, de hecho, los betas en los arrozales de Tailandia están en 100 mililitros, 200 mililitros. O sea, realmente sí son. Pero yo creo que para darle un tamaño más o menos bueno, pues yo diría que es de un litro, ¿no, Alvarito? Sí, aquí tenemos las veteras que están en exhibición para la venta. Pero se ha vendido bastante bien. Sí, es lo que más se vende. Ahorita no tenemos en exhibición, pero un beta sí es una buena opción. Sí, es lo que más se vende, Michelle, porque también le damos la opción. Es que lo quiero para mi oficina para poner el escritorio. No quiero que me ocupe mucho espacio. Y quiero tener lo que te comentaba de los colores, los cíclidos. Es que para los cíclidos tienes que tener un 250 litros. Que crecen muchísimo. Para que lo puedan tener. Y son agresivos, pero... Yo te recomiendo un beta. Perfecto. Un beta y en una pecera de 5 litros y te va a estar bien. Perfecto, Alvarito. Vamos a acabar el video, ¿te parece, amigo? Perfecto, Michelle. Muchas gracias, mi querido Alvarito. Alvarito, pues vamos a acabar, amigo. Vamos a terminar este video. Como siempre, dándote las gracias, amigo, porque nos das la oportunidad de venir aquí a tu tienda. Que la gente lo conozca. Como siempre, amigo, ponnos, por favor, danos tu número de teléfono. Sí, se los doy, 56, 11, 6, 9, 7, 9, 7, 6. Perfecto. Estamos ubicados en lo que es Avenida Boulevard Acatepec, a 100 metros de la vía Morelos, de la estación de Nexibus. Laureles. Los fraccionamientos, los laureles a espaldas de clase Acatepec. Hasta la brela, hasta el Kentucky, la gasolinería. Pueden entrar, ingresar, más fácil. ¿Usted no se llama? Acuastín, lo van navegándote, ¿no? En la parte de arriba. Amigos, muchísimas gracias, Alvarito. Gracias, hermano. Gracias, como siempre. Y sigan mandando cartas, Alvarito, las chicas, por favor. Ya saben, rompe corazones este hombre, pero como no saben ni idea, este hombre es también trans. ¿También está bien o no? No, no, no. No, perdón. Ya, ya me juré por eso. Vengo saliendo. Vengo saliendo. Una vienda negra. Bueno, no platicamos de esas cosas. Muchísimas gracias, mi querido Alvarito. Recuerden que no es mi canal principal. Mi canal principal se llama Char Fischer. Aún no se sigan compartiendo estos videos, síganle dando like. Y como siempre les digo, los amo, los quiero besos. Bye. Andemos un beso a tus admiradoras, Alvarito. Nos vemos.